La tarde de ayer el expresidente de México, Vicente Fox Quesada despotricó en contra de Andrés Manuel López Obrador luego de que se hiciera oficial que el salario que recibirá como máximo ejecutivo será de 108.656 pesos mensuales. El panista aseguró que el tabasqueño gana 83 veces el salario mínimo, sin embargo cuántos salarios y cuánto ganaba Fox como presidente. El debate se dio a la tarea de investigar dicha información y descubrió que el señalamiento que hizo Vicente Fox de que AML o gana 83 veces el salario mínimo, es falso, pues de acuerdo a la cantidad actual al salario mínimo el tabasqueño recibirá casi 41 veces el salario y no 83 como el panista señaló a través de su cuenta oficial de Twitter. Sin embargo cuando Vicente Fox fue presidente de México, el panista realizó un incremento del 57%, es decir que durante su mandato, 2000-2006, Vicente Fox Quesada tenía ingresos como máximo ejecutivo mexicano de 167.000 pesos mensuales. Vicente Fox Quesada. Foto, en aquel entonces el salario mínimo no era de 88 pesos, sino de 47 pesos con 21 centavos, por lo que en su caso el sí ganaba más de los 83 salarios que le acusó a Andrés Manuel López Obrador. Vicente Fox ganaba lo correspondiente a casi 117 salarios mínimos de aquel entonces. Imagen temática. Foto, mi bolsillo Vicente Fox publicó que, que abuso, de López Obrador increíble, asignarse a sí mismo un sueldo milionario de 83 veces el salario mínimo. ¿Qué pensará el 30% de los mexicanos que ganan salario mínimo y peor aún los que no lo ganan, además en carísimo avión y no en autobús como viaja a la mayoría de LMX? ¿Qué abuso, de arroba López Obrador barra baja increíble, asignarse a sí mismo un sueldo milionario de 83 veces el salario mínimo? ¿Qué pensará el 30% de los mexicanos que ganan salario mínimo y peor aún los que no lo ganan, además en carísimo avión y no en autobús como viaja a la mayoría de LMX? Vicente Fox Quesada, arroba Vicente Fox que 16 de diciembre de 2018 sin embargo, Andrés Manuel López Obrador realmente abusó. En esta nota, Vicente Fox AML o Cuarta Transformación.